La Palabra del Señor Pues no, que Dios nos salve, que Dios nos regale su gracia. Opea, Isegina, ¿verdad? Entonces que brote la salvación, que Dios venga en medio de nosotros, que cada uno se dé cuenta de que Dios está presente y por lo tanto que podamos dar ese paso importante para recibir su gracia. Yo soy el Señor y no hay otro, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Yo el Señor hago todo esto. Cielos destilen el rocío nubes, derramen la victoria, abracen la tierra y brote la salvación y con ella germine la justicia. Yo el Señor lo he creado. Queridos amigos, qué hermoso entonces lo que nos dice aquí la Palabra del Señor. Nos está animando, como siempre, ¿verdad? A mirar al Dios creador. Nos está animando sobre todo a mirar en esta tercera semana del tiempo de Adviento de que es Dios entonces el que actúa. Muchas veces nosotros solamente hacemos una escucha muy superficial. Sin embargo, la palabra escucha, o sea, el Shema, significa obrar, realizar, obedecer. Escuchando la voz del Señor, entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer ese camino de salvación. Que brote verdaderamente la salvación. A mí entonces la ñapurubá lleva y al final se seca. O esa plantita que está queriendo nacer en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros mismos le pisoteamos. Nosotros mismos entonces lo estamos dejando fuera de camino. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para el Señor. Que brote verdaderamente la salvación en nuestro pueblo. Que brote verdaderamente la salvación en nuestra familia. Que brote la salvación en primer lugar en nuestra vida para que demos lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.